¿Qué es el techo propio? Porque además este plan PROCREAR tiene algo que es indiscutible, más allá de lo que significa la posibilidad de que cada familia argentina pueda acceder al techo propio en plazos y con tasas muy importantes e imposibles de lograr en cualquier otra entidad bancaria y que tampoco son sujetos de los planes federales porque tienen un pasar económico que no se lo permite. Realmente creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado y que fue una obsesión mía fue la transparencia. La transparencia que significa el sorteo por lotería nacional. Primero, el esfuerzo. Para poder hacerlo en nuestra casa tenemos que esforzarnos. Pero ¿saben qué? Tenemos alguien que nos ayuda, que es el Estado. Porque solos no podemos. Entonces, recuperamos la idea, por un lado, del ahorro y el esfuerzo propio de cada familia y por el otro lado, la solidaridad y la complementariedad que ese esfuerzo individual, familiar, tiene que acompañar también el Estado para que todos tengan un techo digno en la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!